¿El culo? en 8 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 9 Educules, nec 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 10 Lavanta¡ districts 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 Educhinop Entiendo 12 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 背eed heiße que tu förämpan du semua ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! EO, 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 EO. ¿Qué te parece si tu hija no crece, tu madre siempre da a las trece, a las chicas no vienen ¿qué te parece? La cuna no se mece, trece, ¿qué te parece? Trece, ¿qué te parece? Trece, ¿qué te parece? ¡EY!Éagogos no son una locura ¡EY! 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 lo que te parece si tu hija no crece y te lo tengo que siempre nadar en las tres y cualquier otro gente no les parece y la cuna desaparece ¡Trece, trece, sale! ¡Muchas gracias Santiago! Gracias por ver el video